Continuando con la semana 4, tocaremos el tema número 2, intermedio temprano. Vamos con Nazca. Nazca está ubicado en el Valle del Río Grande. En el Valle del Río Grande. Mira, ahora bien, cuando hablamos de sus características, debemos decir que los Nazca son una sociedad básicamente regional. Es una sociedad regional porque se encuentra en el intermedio temprano. Recuerda, cuando estamos frente a un horizonte, estamos frente a la expansión de la cultura. Y cuando estamos frente a un periodo intermedio, estamos frente a la contracción de la cultura. Quiere decir que yo no voy a encontrar cerámica Nazca, por ejemplo, en Tumbes, en la selva, en la Sierra Central. ¿Por qué? Porque ellos no llegaron a influenciar ahí. En cambio, un tipo de cerámica chavín la puede encontrar en la selva, la puede encontrar en Lima, la puede encontrar en Tacna, en Arequipe, en Cusco, en varios lugares. La aparición de la cerámica y su difusión es la que me va a dar idea de hasta dónde llegaron. Bien, no solamente es una sociedad regional, sino que también tiene su ciudad principal. Ciudad principal. En Cahuachi. Profesora, una pregunta. ¿Por qué no decimos capital y decimos su ciudad principal? No decimos capital porque recuerda que son regionales. Es como si yo te preguntara, ¿cuál es la capital de Lima? Tú me dirías, profe, no tiene capital porque somos una región pequeña. ¿No? Pero si te preguntara cuál es la capital de Perú, por ejemplo, me dirías Lima. Es lo mismo que pasa acá. Ahora, Cahuachi, si bien es cierto, no es su capital, si es cierto, es una ciudad muy importante. ¿Por qué? Porque Cahuachi está arquitectónicamente bien definida con plataformas, plazas, centros ceremoniales, entre otros elementos. Bien, aparte de su ciudad principal, Nazca está bien desarrollado en cerámica. Recuerda, la cerámica Nazca es una de las más importantes del periodo. Por eso al primer intermedio también se le conoce como el periodo de los maestros artesanos. Y también se le conoce como el periodo de los ingenieros hidráulicos o de los grandes ingenieros hidráulicos. Bien, en el caso de su cerámica, recuerda que la cerámica Nazca es una cerámica de tipo polícroma. Usa muchos colores. Hay solo dos colores que no utiliza. No utiliza el azul y el verde. Y tú me preguntarás, ¿por qué? Es sencillo. El problema aquí es que los Nazca tienen grandes dificultades en la agricultura. Tú sabes que los Nazca están cerca al mar. Por lo tanto, es un territorio árido en donde la salinidad de la tierra provoca la quema de las raíces de las plantas. Entonces, ¿cómo hacer para poder tener una agricultura exitosa? Hay que pedirle favores a Dios, ¿cierto? Para que nos mantenga con abundante alimento. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, hay que ver en qué tiempos estamos en el año. Podemos necesitar estaciones del año. A ver, en el Perú no se definen muy bien las cuatro estaciones del año. ¿Cuántas estaciones defines tú? Por ejemplo, cuando estás en invierno y en verano, estás muy bien distribuido. Pero tú, por ejemplo, no notas mucho el otoño ni la primavera. No es, ¡ay, llegó la primavera! ¡Ay, llegó el otoño! No. Tú solo diferencias dos. Invierno, verano, nada más. Frío o calor. Ellos también. Ellos, por ejemplo, definían el verano con el color del mar. Ahora, tú recuerda que el Perú está cerca de la línea ecuatorial. Por lo tanto, los rayos solares caen perpendicularmente a la Tierra y a la superficie del mar también. Por lo tanto, esta caída de los rayos solares provoca el aumento de plácton en el agua del mar. Y esto provoca que se vuelva de color verde. Por eso no utilizan el verde. Por otro lado, cuando estamos en invierno, este fenómeno no ocurre. Y es por eso que el agua está azul. Ni verde ni azul para el uso de la cerámica. Porque son colores sagrados que indican la forma del tiempo y la posibilidad de sembrar o cosechar dependiendo de en qué estación estemos. Bien. Por otro lado, recuerda, no es polícromo. O sea, uso de muchos colores y sus combinaciones. También tienen horror al vacío. El horror al vacío es una característica muy común en los Nazca. Ellos tratan de llenar toda, 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 toda su cerámica con figuras o con colores. ¿Por qué? Porque tienen un problema muy fuerte con dejar algún hueco, dejar un vacío. Ellos consideran que eso sería falta de abundancia. Y la falta de abundancia es muy peligrosa en las sociedades que están cerca al litoral porque son costas, terreno árido y podrían sucumbir en el intento. Bien. Por otro lado, recuerda también, los Nazca son pictóricos. ¿Qué significa ser pictórico? Eso significa que toda mi cerámica va a ser pintada. Allí no voy a encontrar nada de escultura. Todo es pintado por encimita. Voy a encontrar, por ejemplo, dibujados escenas de guerra, escenas de agricultura, escenas de decapitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo paso la mano por la cerámica no encuentro ningún relieve. Todo es dibujadito. Todo es pintadito. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, la ingeniería hidráulica también está presente en los Nazca. Está presente con los famosos ojos de agua. y las galerías filtrantes. Ambas técnicas, ojos de agua y galerías filtrantes, son importantes porque recuerda que los Nazca no tienen un problema. Tienen disponibilidad de agua dulce cerca de ellos. Profe, pero están cerca al mar. Podrían sacar agua del mar para poder cosechar, para poder cultivar. Eso es algo que técnicamente no se puede hacer. Primero porque la sal quemaría las hojas de las plantas, quemaría las raíces de las plantas y no habría una agricultura exitosa. Ellos deben buscar agua dulce. Agua dulce significa agua de río o también agua de lluvia. Pero recuerda que están en medio del desierto. ¿Cómo hacerlo? Para hacerlo fácil, buscamos agua del subsuelo. Es decir, los ríos subterráneos. ¿Ríos subterráneos, profesora? ¿Existen? Sí, existen por filtración. Mira, cuando ellos encuentran un río subterráneo comienzan a cavar, a cavar, a cavar, a cavar y hacer un gran hueco hasta encontrar napa freática. Una vez que encuentran una napa freática, sale el agua, brota el agua y de ahí ellos pueden utilizar para sus diferentes actividades. Ahora bien, los ojos de agua son construcciones de forma espiral que están empedradas y que sirven uno para sacar agua del subsuelo y otro para ampliar la frontera agrícola. Es decir, para poder acelerar algunos embríos cerca de esa humedad y poder aprovechar así la tierra que sí es cultivable. ¿Ya? Bien, por otro lado, tienes también los famosos geoglifos Nazca. O lo que tú conoces como las famosas líneas de Nazca. Se ha dicho mucho sobre ellas. Se ha dicho, por ejemplo, que son caminos ceremoniales, calendarios agrícolas. Lo cierto es que nos aproximamos más a la teoría de Torío y Mejía Césped. Torío y Mejía Césped asegura que estos son caminos ceremoniales e inclusive podríamos ir un poquito más allá. Se dice, por ejemplo, también científicamente hablando, que las líneas de Nazca son parte de una marcación de ríos subterráneos. Es decir, yo encuentro un río subterráneo y para evitar perder el curso del río subterráneo, como no lo puedo ver, ¿qué hago? Pongo una marca. Esa marca sería una línea de Nazca. Ahora bien, las líneas de Nazca no son para nada únicas. Las líneas de Nazca son decenas de construcciones en la Tierra. Lo que pasa es que tú solamente conoces aquellas formas que son definitivas, como por ejemplo la arañita, el colibrí, conoces el candelabro, entre otras. Pero hay muchas que simplemente son figuras geométricas que marcan el curso de los ríos subterráneos. Es decir, según Toribio, Mejía Césped. Las líneas de Nazca son caminos, ceremoniales. Vamos con Moche. Moche es una sociedad del intermedio temprano, desarrollada en la costa norte. Recuerda que Moche se caracteriza básicamente por estar organizada en sociedades o sociedades-estado. Mira, Moche es altamente jerárquica, altamente jerárquica. Tienes aquí al Alaec, al Siekish y al Pueblo. Los Moche tienen un gobierno sectorial o regional de señoríos que está dirigido por el Alaec y un gobierno central que está dirigido por el Siekish. Y por supuesto, la mano de obra es el Pueblo. Bien, en el caso de los Moche altamente estratificados, hay dos cosas que debes saber de los Moche y que nunca, nunca debes obviar. Lo primero es su ingeniería hidráulica. Y lo segundo es su cerámica. Bien, en el caso de la ingeniería hidráulica, recuerda, son grandes constructores de canales. Están básicamente influenciados por los ex-canales de los Chavín. ¿Recuerdas? Cumbe Mayo, La Cumbre, ellos le van a aumentar a Scope, San José. La Cumbre, la Cumbre, la Cumbre Mayo. Es una gran red hidráulica. Y por otro lado, también tienes a la cerámica. La cerámica es muy importante en el caso de los Moche. Para esto, vamos a necesitar una ayuda visual, en este caso, una cerámica Moche física. Mira, esta es la cerámica Moche, que tiene varias características que cumplir. La primera es de tipo escultórica. ¿Qué quiero decir cuando digo que es de tipo escultórica? Que ha sido moldeada, en frío, ha sido moldeada, ha sido perfilada, puedo tocar su nariz, puedo saber dónde están sus brazos, dónde están sus pies, dónde está su cabeza. Lo puedo saber todo. Segundo, es de tipo bicroma. Básicamente bicroma. Vas a encontrar algunas cerámicas que sean con muchos colores, pero son muy pocas. Usa el blanco cremoso y el anaranjado ocre. Por otro lado, también, recuerda que es una cerámica de tipo realista. Los Moche no se imaginan nada. Los Moche hacen todo tal y cual lo encuentran en la realidad. Por ejemplo, aquí tengo otro tipo de cerámica. En este caso es una representación de una cabeza clava, pero si le ponemos un asa, sería lo mismo. Si tú te das cuenta, este tipo de representaciones no es real. Es la representación de un ser humano que tiene desformaciones, como por ejemplo, si puedes ver aquí, sus labios son una serpiente, tiene colmillos saliendo de los labios, tiene unos ojos desorbitados, lo cual hace pensar que es una cerámica básicamente imaginativa. Por otro lado, tiene la cerámica de tipo Moche. Esta, si te das cuenta, es totalmente real. Es un ser humano. Por otro lado, también cumple la característica de ser documental. ¿Documental, profe? ¿Qué es eso? Yo no necesito en Moche que alguien me escriba algo, que me diga cómo eran, o que haya escuchado algo y luego lo haya escrito. Los Moche documentaban toda su realidad, toda. Yo puedo apostarte que si hubieran tenido un celular en su mano, seguramente también lo hubieran representado en su cerámica. Querían que quedara como un vestigio a la posteridad. Si te das cuenta, este cerámico Moche es un cerámico que está masturbándose. La masturbación era una característica bastante común para ellos y ahora podemos saber que la realizaban. ¿Cómo sé que la realizaban? Porque sus cerámicos lo dicen así. Entonces, la cerámica Moche tiene varias características. Primero, es de tipo escultórica. Segundo, es bicroma. Tercero, es realista. Y cuarto, es documental. En cuanto a la economía, los Moche tienen un gran problema y es la agricultura. Del mismo modo que lo tienen los Nazca por estar en una zona geográfica desfavorecida, los Moche también lo tienen. ¿Cómo cubren este problema del agua? A través de lo que ya hemos comentado, que son los canales. Por otro lado, recuerda que los Moche cumplen un plus en su agricultura. No solamente tienen canales, también conocen a un animal que después va a ser traído por los españoles, pero que ellos ya lo conocen en su forma salvaje. Conocen al joque o pato salvaje. Este animal de jaguano, con el que fertilizan sus tierras, haciéndolas más productivas. Entonces, de Moche debe recordar dos cosas, su ingeniería hidráulica y su cerámica. Y además también debería recordar de forma transversal la economía que les permite desarrollarse con un medio tan difícil como es el desierto.